¿Quieres saber cómo es la información que almacenan estas piezas tan pequeñas y que hay tantas en los vehículos? ¡Pues dentro vídeo! Bienvenido, bienvenida un día más al canal de Electrónica Car. Ya sabes, ese canal donde te enseñamos un poquito cada día de Electrónica del Automóvil. Todos esos vídeos mini-tutoriales van a servir para que tú te inicies un pelín en este sector, pero no te hace falta saber más de lo que te voy a enseñar para poder generar dinero dentro de tu taller. Y si te estás iniciando, no te preocupes, mira vídeos anteriores y vas a ver que el nivel es muy básico. En el último vídeo os enseñé esta pieza. Esta pieza forma parte de todo este conjunto. Un lector de EEPROM, en este caso, lector y programador. Aquí dentro vamos a poner la EEPROM y gracias a estas patitas que se abren y se cierran, va a quedar prisionera y la vamos a poder leer sin ningún tipo de problema. Venga, pero primero tenemos que desoldar la EEPROM. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya tenemos la centralita preparada. Seguimos con la misma centralita en la que estamos haciendo las prácticas, que es una EC15. En vídeos anteriores vimos cómo se abría, cómo identificábamos la EEPROM. Y ahora vamos a ver cómo desoldar la EEPROM y cómo leerla. ¿Vale? Si no habéis visto los vídeos anteriores, os dejaré por aquí arriba. ¿Vale? Por aquí, no sé. Por aquí, por aquí arriba. Os voy a dejar el enlace para que lo veáis. Yo uso, veis, esto de aquí, se compra en la farmacia, ¿ok? Y meto el flux aquí dentro, porque para mí es más fácil. Entonces, vamos a echar flux. Aquí, lo veis, cómo se va impregnando todo. Y no malgasto ni una gota de esto, porque esto es carillo. Y ya tengo el soplador, ¿veis? Ya lo tengo preparado a temperatura. Y ahora lo que vamos a hacer es, con unas pinzas, ¿veis? Tengo aquí las pinzas. Pues voy a coger la EEPROM para que, cuando se desuelde, la pueda levantar. Y nada, vamos a meter calor aquí. Y esperar que lo tenga un poco flojo. Ahora tira más. Venga. Y vamos a... Ojo, aquí no se tiene que hacer prácticamente fuerza. Simplemente lo que vamos a hacer es calentar, ¿vale? Hasta que se mueva un pelín. Y cuando se mueva un pelín, ya lo podemos sacar. Recordar, tenemos que saber bien qué posición tiene. Tiene un puntito. Y ese puntito lo que vamos a hacer es recordar dónde está. Vamos a calentar primero un poco más. Vamos a ver, ¿eh? Cómo se mueve el estaño. Se va a ver, ¿eh? Si nos fijamos. Vale. ¿Habéis visto? Sin hacer fuerza. ¿Vale? He visto que se ha movido un pelín. ¡Pum! Y ya está. La levanto. ¿Vale? Ahora la EPROM la dejamos aquí mismo al lado. Y ahora podemos limpiar o debemos limpiar las pistas. Fijaros. Lo vamos a limpiar con la malla. ¿Ok? Es una malla. ¿Veis? Y vamos a limpiar la pista para luego poderlo soldar bien, ¿eh? Le vamos a meter un poco de flux aquí también. Pues ya tenemos el soldador caliente. Y lo que vamos a hacer... Vamos a sacar todo el estaño que tenemos aquí, ¿eh? ¿Veis cómo se limpia? Ok, lo tenemos limpio. Pues nada, vamos a sanear un pelín también la EPROM. A ver si enfoca bien la cámara. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Vale. Y voy a intentar... Nada. Pasarle un poco así. Espera, aquí la voy a coger mejor. No sé si se ve un pelazo. Un momento que voy a alejar. Así. Ese glastón pequeño. Bueno. Así lo limpiamos. Y ya lo podemos poner en el lector. Venga. Vamos a parar el soldador. Vamos a parar todo. Y vamos a la mesa para leer esta EPROM. Venga. Pues lo que vamos a hacer es a poner la EPROM. Ya sabéis. La EPROM tiene un puntito. Vale. A ver si la enfoca la cámara. Vale. Ahora sí. ¿Veis? Aquí. Tiene un puntito. Pues este puntito indica el número uno. Venga. Entonces. Sabemos siempre que el número uno va a estar. Fijaros. Va a estar en este de aquí. ¿Por qué lo sabemos que va a estar aquí? Fijaros en la pieza cómo funciona. Ahora que se ve bien. Vale. Y ya veréis. Y ya veréis. Cómo va a atrapar la EPROM. Fijaros. Aquí. Vale. Nos indica. Que tiene que ir a esta parte de aquí. Tendrá que ir. Siempre. A esta parte. Y que el número uno. Siempre será este. Entonces como digo. Si. Este aparatito lo queréis comprar. Dejarme un comentario. Y si queréis. Que hagamos algún vídeo. En concreto. Por favor. Dejarme también el comentario. Ahora lo que vamos a hacer. Es introducir. La pieza. Aquí. Vale. Ahora. Estaría bien plana. Y lo único que tenemos que hacer. Es soltarlo. Y ya queda perfectamente. Cogida aquí dentro. ¿Lo veis? Que planita que ha quedado. A veces cuesta un poco encararla. Pero nada. Es un momento. Venga. Tenemos el puntito. Aquí. En el número uno. Y ahora simplemente. Lo que tenemos que hacer es. Ponerlo aquí. Y. Cerrar la patita. Vale. Pues ya lo tenemos. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer es. Enchufar. El USB. Al ordenador. Vamos a enchufarlo. Vale. Y ya se ha encendido. El pilotito rojo. Y el ordenador ya nos ha hecho. El ruidito. Pues vamos a. Combinar la pantalla del ordenador. Con la pantalla del móvil. Para que veáis. Como funciona. Esto de aquí. A ver. Si no queréis desoldar. Pues bueno. Se tiene que tener mucha paciencia. Para meterlo aquí. Para que lea bien. Yo nunca lo uso. Esta pinza. Porque es más rápido. Desoldar y soldar. Que otra cosa. Así que. Vamos a ir. Al ordenador. Mirar la pantalla. Vamos a abrir el programa de lector. Bueno. Y aquí tenemos. El programa. Lo que nosotros ahora queremos hacer es. Leer. Pues vamos a. Pinchar el botón de leer. Y fijaros. Que pasa aquí. Ha cambiado todos los números. Bueno. Aquí como veis. Tendríamos la información. Vale. En caso de querer modificar algo. Pues lo podemos modificar. Pero lo primero que tenemos que hacer. Es. Guardar. Salvar. Toda esta. Información. Así que le vamos a dar. Clic aquí. Y lo guardamos. Yo ya lo tengo guardado. Vale. En este caso. Esta ya la tengo guardada. Pero le pondríamos un nombre. Vale. Le podríamos poner. EDC15VM+. No me acuerdo que coche era. Sí. Un Audi. Un 2500 TDI. Y lo guardamos. En una carpeta. En el escritorio. Donde queráis. Entonces. ¿Qué podemos hacer con esta información? Pues. Con otros programas. Pues mirad. Lo que hemos hecho es poner. Toda la información. Que lleva la EEPROM. Dentro de este programa. Este programa es un ejemplo. Pero. ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno. Aquí como veis. Nos marca los kilómetros que tenía. Guardados en la EEPROM. Y marca 220. 220. 151. Que eso no lo sabíamos. Pero bueno. Al abrirlo en este programa. Lo sabemos. Y toda esta información. Está en todo. En todo esto. Esto que veis aquí en la pantalla. Y aquí. ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno. Un INMO OFF. O podríamos. Bueno. Ya no digo el tema. Cambiar kilómetros. Pero bueno. Se podrían hacer. Diferentes opciones. Diferentes. Operaciones. Que nos dejara. O que. Pudriamos hacer. Con el programa adecuado. Así que. Bueno. Esto es. Una pequeña demostración. Para que veáis. Que. Si sabéis. De soldar y soldar. Y leer una EEPROM. Pues que ya tenéis posibilidad. Para hacer. Otras cosillas. Con la maquinaria adecuada. Evidentemente. No hace falta. Tener súper conocimientos. Y no hace falta. Que os compliquéis. La vida. En aprender. Muchísimo. Bueno. Si eso te está gustando. Suscríbete. Porque. Os estamos dando. Información. De manera gratuita. Pensar que hacer los vídeos. Cuesta un tiempo. Lo hacemos con mucho gusto. Vale. Pues. La operación consiste. En. Tirar flux por aquí. Que yo. Ya lo he hecho. Vale. Lo que no se había grabado en el vídeo. Simplemente tiramos flux. Vale. Otra vez. Yo uso. Este estaño. Que es. De 0,3 milímetros. Y simplemente aportamos. Un pelín de material aquí. Calentando. Y vamos poniendo. Un pelín. De estaño. Una vez esto ya está. Vamos a coger. El soplador. Seguro que hay mucho acople. Pero. Es que hay una buena resistencia. En la fuente de. En la estación de soldadura. Entonces. Lo que tenemos que hacer ahora es. Acordaros que el punto. Que esto tiene posición. Vale. Y era así. No sé. Donde estoy. Aquí. Esto era así. El punto. Para mí. Para este lado de aquí. Entonces lo que voy a hacer es. Deshacer este estaño que he aportado. Para dejar. La EPROM encima. Venga. Venga. Sin miedo. Hasta que. Vamos a ver que se deshace. El estaño. Y se convierte en líquido. Ese será el momento. De dejar la EPROM encima. Mira. Ya se está empezando a mover. Sin miedo. Vigilar. No rocéis. Las resistencias de alrededor. De lo que tengáis que soldar con el soplador este. Porque. Las puede llegar a hacer saltar. Si tenéis mucha presión de aire. Porque esto coge mucha temperatura. Tiene que tener un buen pulso. Que no la tenía bien cogida. Ya tenemos puesta el sitio. Pero se ha quedado un pelín movida. Y ahora simplemente. Vamos a hacer que caiga del todo. Dejármela mirar un momento. Dejármela mirar un momento. Vale. Pues ya estaría. Bueno. Pues así es como quedaría. Veis. Está aquí soldado. Y habéis visto que no cuesta nada soldar y desoldar. Estas piezas. Las EPROMs. Esta otra de aquí ya es un pelín más laborioso. Y puedes atar alguna pista. Pero bueno. Es decir. Las EPROMs. Es muy fácil de soldar y desoldar. Así que. En cuadros. En ABS. En airbags. En centralitas más antiguas. Las podremos sacar sin problemas. Y podremos modificar esta información. El próximo vídeo que haga sobre EPROMs va a ser un cuadro de instrumentos. Vamos a ver que encontramos en esas EPROMs. Ya sabes. Si te ha gustado. Dale like. Suscríbete. Y seguimos con más vídeos la semana que viene. ¡Gracias! Y si entregas. ¡Gracias! ¡Gracias!